Nuestros parientes más cercanos, los simios bonobos, son altamente sexuados y mantienen contactos sexuales de tipo bisexual, lo cual contribuye a cimentar vínculos y ampliar sus relaciones sociales con machos y hembras. Ellos nos inspiran a crear la comunidad bisexual, donde hombres y mujeres con la misma orientación o fantasía sexual nos reunimos en encuentros reales en un espacio propicio para vivir estas experiencias sexuales sin censura dentro del lema SSC, sensato, seguro y consensuado. ¡Gracias!